El 12 de septiembre, a las 8 de la noche, en su oficina, el hasta ese día desconocido jefe de la policía secreta, tomó una decisión. Capturar al jefe del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Su foto más reciente era de 1979, y por sus antiguas amistades se sabía que gustaba de oír a Wagner y que sufría de alguna enfermedad. Era el hombre más buscado del Perú desde 1980. La genocida merecería la pena de muerte. Para el Estado, y muchos peruanos, el autor intelectual de más de 20.000 asesinatos. Para sus partidarios y seguidores... ¡Viva el presidente Gonzalo, jefe del Partido y la Revolución! El presidente Gonzalo, el pensamiento guía, el organizador de la más mortífera maquinaria de guerra de los últimos tiempos, el inspirador de la última guerra revolucionaria del siglo, el conductor de la nueva República Socialista del Perú, el faro de la Revolución Mundial. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 57 años. Desde el 12 de septiembre es el preso número 1509. Cargos en su contra. El aniquilamiento. Uno por uno fueron asesinados los policías. Iban recolectando armas. Después serían los empresarios y los altos jefes militares. El sabotaje. Miles de torres fueron voladas. Grandes apagones durante los cuales se multiplicaban las acciones en las ciudades. La guerra de guerrillas. Emboscando al ejército o tomando pueblos. Acá empezó a crecer su dominio. Las acciones de terror. Desarrollaron al máximo la tecnología de los coches bomba. La combinación de dinamita con anfo. Un fertilizante muy utilizado por los campesinos fue fatal en las ciudades. Durante años la persecución fue a ciegas. A cualquier izquierdista se le incriminaban. Las cárceles se llenaron de terrucos. El nombre que le pusieron los policías. Las prisiones se convirtieron en escuelas de senderismo. Pero ni la policía ni los militares tenían idea de con quién luchaban. En el campo los senderistas eran invisibles. Miles de campesinos pagaron con su vida la ignorancia del gobierno acerca de cómo estaba organizado Sendero Luminoso. Pero siguieron creciendo. En la ciudad la efectividad de los coches bomba y los paros armados los sedujo. Había que atacar al poder en su mismo centro. La dirección se trasladó a Lima. Pero la selva de asfalto trae sus peligros. A sólo 500 metros del Ministerio de Defensa, en un barrio de clase alta, alquilaron esta casa. Pero es difícil simular la entrada y salida de mucha gente. Sobre todo con aspecto pueblerino que no es del barrio. Cuando la policía llegó, no encontró a ningún dirigente, pero sí sus huellas. Ahí había vivido Abimael Guzmán, que acababa de terminar una reunión de su comité central. Se empezó a jalar el hilo de la madeja. Meses después cayó otra casa. También llegaron tarde. Pero el hilo de la madeja era cada vez más grueso. No sólo encontraron documentos, sino videos. El presidente Gonzalo y parte de la dirección del partido. Dejaron de ser seudónimos. Sombras. Ya eran rostros a seguir. Algunos fueron cayendo detenidos. Otros eran simplemente seguidos. Había varios hilos a seguir. Y por momentos, la madeja se enredaba. Pero había un policía que sí sabía qué hilo jalar. Por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es en lo fundamental una guerra política. El general Antonio Vidal, jefe de la dirección contra el terrorismo. Él y sus 80 agentes secretos habían empezado a seguir a una bailarina. Marisa de Garrido Leca. Emparentada con una de las detenidas del entorno de Guzmán. Empezaron a vigilar su casa. Aparentemente la compartía con su esposo, un arquitecto de ideas de izquierda. A la casa llegaban varias veces durante el día muchas mujeres, de distintas edades. Las empezaron a seguir. Eran bailarinas de danza moderna. Incluso grababan videos de sus ensayos. Todo era normal. Pero había algo raro. Marisa compraba mucho pan. Más de lo que dos personas consumirían. La basura hacía sospechar que en la casa vivían más de dos. Decidieron recogerla. Y en la basura encontraron más puntas de la madeja. Polillas de cigarros de la misma marca de las que habían visto en la casa anterior de Guzmán. También medicinas. Se sabía que sufría de psoriasis. Se intensificó el seguimiento a Marisa. Era difícil. Conducía muy rápido. La vieron entrando a varias farmacias. Cuando verificaron los nombres de los medicamentos, supieron que ya tenían el hilo grueso. Eran remedios para las psoriasis. Cuando llegó el tiempo de comprar ropa para el invierno, los policías entraron a la tienda de la que salió Marisa. Pidieron ver la mercadería que había llevado. Talla large. Su marido era pequeño. Máximo talla medio. Los calzoncillos largos eran para Guzmán. La vigilancia aumentó. 24 horas diarias. El 11 de septiembre, una luz del segundo piso permaneció encendida hasta la 1 y 30 de la madrugada. Al día siguiente, sábado 12, el marido de Marisa entraba y salía de la casa. Se podría estar preparando una mudanza. A las 8 de la noche... Están entrando dos personas a la casa. En su nombre hay una mujer. Cambio. Los policías que vigilaban a pie estaban impacientes. Una pareja de ellos simulaban ser enamorados. Hay movimiento. Parece que van a salir. Cambio. En el local de la dirección contra el terrorismo, el general Vidal toma solo la decisión. El presidente Fujimori estaba pescando en la selva. No había comunicación con él. El jefe de la Dirkote se traslada hasta el distrito de Surco, calle 1, número 459. Adelante, proceda. En el primer piso solo estaban Marisa, su marido y dos personas que acababan de entrar. En el segundo piso, detrás de una puerta corrediza... Bingo, tenemos al cachetón. Es el uno, es el uno, es el uno. ...era Vimael Kuzmán. Estaba con Eleni Parraguirre, la segunda en importancia. En la azotea, Laura Zambrano, también dirigente. Y María Pantoja, la encargada de la computadora. Después, el saludo con el general Vidal. Y si no muere, esto eran los demás. Ese 12 de septiembre, ni un muerto, solo un tiro al aire. Se había producido la captura del siglo. Y en los siguientes días la madeja se fue deshaciendo. Casi toda la dirección ha caído. Pero no ha acabado la historia. Kuzmán posiblemente morirá solitario en una isla frente a Lima. Pero aún quedan libres miles de sus seguidores. Eso va a proseguir. Esa es tarea. Eso haremos.